En el curso de diseño para impresión 3D en Fusion 360 conocerás toda la interfaz y harás 4 ejercicios para que te familiarices con el entorno, conozcas cómo funciona y tengas la capacidad de crear algo ya desde el primer día. Así tomarás la confianza que se necesita para saber que con unos pocos clics se pueden crear formas. El objetivo es que puedas crear algo al dar tus primeros pasos. Luego te explicamos todas las herramientas para hacer un sketch o boceto, cómo convertir esos sketch en formas con la pestaña Create, y luego cómo convertir esas formas en objetos con la pestaña Modify. En Construct aprenderás herramientas de ayuda a la hora de construir tus piezas, y en Inspect aprenderás muchas cosas para analizar tu pieza detalladamente, tomar medidas, etc. Con Insert aprenderás a insertar diferentes archivos en tu trabajo como imágenes, entre otras cosas. Finalmente en la pestaña Make aprenderás cómo pasar tu modelo terminado de Fusion a tu impresora. Y para finalizar, y como prueba de fuego, aprenderás a realizar una pieza compleja, y a diseñar tus piezas más eficientes, más fuertes, personalizadas, y evitar soportes, e incluso cómo diseñar las piezas dependiendo de tu impresora y tu boquilla. Te enseñamos qué forma deben de tener las piezas para que sean más fáciles de imprimir y muchas cosas más. Todo esto siguiendo las instrucciones paso a paso. Así que nos vemos dentro del curso.